¡Aleluya! ¡Gloriencia en nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién es? ¿Quién es el que vino del cielo, murió en un madero por la humanidad? ¿Quién fue el que virtió su sangre para librar al hombre de renta oscuridad? ¿Aquién no fue Pedro ni Pablo, Tomás, ni Santiago, ni Marcos, ni Juan? ¿Quién es aquel que caminaba encima de la naturaleza, de los cielos, tierra y mar? ¿Quién es aquel que caminaba encima del agua? ¿Quién es mi salvador? ¿Quién es aquel que siempre ríe con el costumbre que está? ¿Quién es mi salvador? 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 ¿Quién es mi salvador?